¡Ah, fin de rato! No, señor, ¿sale? ¿Qué nos dicen? El título de pie Hay que bailar, hay que disfrutar Desde que llegamos, estamos sentados ahí Nosotros subiendo y bajando, ¿verdad? Ok, chau, sí, caballeros Un poco redocitos acá Vamos a echarle todos los kilos Para que ustedes puedan bailar Para que ustedes puedan disfrutar La música de los amigos Que ustedes le acuden directamente De los acapó hasta Puebla ¿Sale? ¡Aquí está el cancho! ¡Fíjese! ¡Avamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!